Ante la amenaza del cierre de la calle Melchorocampo, en su acceso vehicular al Boulevard Francisco Medina Asensio hasta la Viena, exigieron la presencia de las autoridades municipales, quienes les presentaron el proyecto de lo que pretenden construir en el sitio. Leonardo Rentería, encargado de Vialidad y Movilidad de Proyectos Estratégicos del Gobierno Municipal, llevó impresa la propuesta del bloqueo de la vialidad e incluye ciclovía, bancas, sombrillas, luminarias y jardineras, dijeron se trata de la recuperación del espacio en esta primera etapa, a lo que los habitantes del rumbo manifestaron su molestia por no haber sido tomados en cuenta antes. Advirtieron no podrán entrar a sus estacionamientos ni servicios y proveedores, además de la afectación económica que ya padecen por el acordonamiento que hizo la Guardia Nacional de la calle que inhibe la llegada de sus clientes. El funcionario del ayuntamiento informó el proyecto está por terminarse y faltaría presupuestarlo. Fundamentó todo partido de la petición del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos directivos también estaban presentes. Expuso que su intención es trabajar en la intervención del espacio público en un periodo de tiempo para ver su viabilidad, para en un futuro trabajar en el proyecto como tal y socializarlo. El doctor Jorge Humberto Valdivia Flores, director del Hospital General 42 del IMSS, reconoció ellos solicitaron el cierre de esa calle, porque siempre en temporada de lluvias se anega y es necesario tener un espacio para que los pacientes y familiares circulen tranquilamente, pero dejando el flujo vehicular en un solo sentido. Más que una sala de espera externa es para darle un poquito de mejor vista a la calle y sobre todo que los pacientes puedan de alguna manera o los familiares puedan consumir sus alimentos sabiendo que aquí hay varios negocios en los que se pueden adquirir los alimentos. Y sobre todo le vuelvo a repetir para tener un mejor control, porque llegan y se estacionan de diferentes lugares a estas calles y cuando nuestros pacientes llegan a querer hacer uso de la calle está todo cerrado, no pueden bajar al hospital y no son vehículos de pacientes, son vehículos de otra gente. Los vecinos pidieron respeto, pues ellos se sentaron primero allí. Solicitaron no los encajonen, dejar un carril abierto y tomar en cuenta sus necesidades, no solo para el IMSS y que sea un lugar bonito. Ya está por terminar, nada más el proyecto, ya nada más nosotros necesitamos presupuestarlo y después... ¿Y el este...? Pero mi pregunta es, o sea, ¿por qué hacen un proyecto antes de hacer esto? O sea, no es lo que yo no entiendo. Va a ser de una solicitud que nos hicieron. El director del IMSS hace una solicitud, nosotros con la preocupación del tema de la contingencia, queriendo nosotros dar un área... Pero no va a ser eterna, joven. ¿Eh? La contingencia no va a ser eterna. Es muy cierto, es algo que se va a quedar, pero nosotros gustamos... Ellos se van a alinear, ellos se van a curar en salud y los apropiados vamos. El propósito de todo esto es... Ahora, yo llegué primero que a la institución, sino que tienen que respetar mi lugar. Esto yo lo que veo es una sala de espera externa para el Seguro Social. Es todo lo que yo veo aquí, no nos tomaron en cuenta. Y una ciclovía que, pues que quieren hacer un sistema, pero integrados y nosotros, aquí yo no me veo integrado. En cierto punto las banquetas también son más amplias, es un detonante económico para ustedes. Los colonos y comerciantes propusieron además, revisen el desagüe pluvial, carguen las sombrillas y bancas del lado del Seguro Social y que mejor ellos adecúen sus instalaciones, ya que pase la pandemia. Insistieron que más que cerrar la calle, deberían mejor arreglarla. Al final, a nombre de los vecinos, Jesús Cameros declaró no están conformes con el proyecto y quedaron de reunirse el viernes de la próxima semana, donde prometieron llevarles una nueva propuesta con las modificaciones que sugirieron. Mientras, dijeron, mantienen su postura de molestia y en contra de esta obra. Con Daniel López en la cámara para CPS Noticias, Miguel González Guerra.